Bienvenidas y bienvenidos al lugar en donde exploramos nuevas perspectivas. Y es que a veces nos enredamos en pensamientos repetitivos que nos mantienen atrapados. Pero si salimos de ellos, nos daremos cuenta de que hay un mundo esperando a que aparezcamos, existamos, brillemos y evolucionemos. ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada de este su podcast. El día de hoy arrancamos con invitados, con una invitada muy especial, una invitada repetida. Estuvo con nosotros en la temporada pasada hablando del perdón. Y hace poco estuvo en Cancún en una experiencia que ahorita nos compartirá un poco. Pero la verdad es que a mí me llama mucho la atención el tema en general. Me llama mucho la atención lo que vivió allá. Y en cuanto regresó le dije, Ale, quiero que estés en el podcast y que nos compartas un poco de lo que aprendiste en esta experiencia de Unlimited, sin límites, en Cancún, con Joe Dispenza, el rey, maestro, patrón y señor de la manifestación y de muchas otras cosas. La verdad es que hace algunos años tuve la oportunidad yo de leer dos de los libros de Joe Dispenza, El placebo eres tú y sobrenatural. Y me pareció bastante interesante su perspectiva. De pronto hasta difícil de dimensionar. Ahorita, antes de entrar a grabar, le preguntaba yo muchas cosas a Ale con respecto a la manifestación, pero lo haremos ahora frente a la cámara. Entonces, Ale Acosta, bienvenida una vez más a este tu podcast. Ay, muchas gracias, Sofí. Estoy feliz, feliz de estar aquí y de estar de regreso. Muchas gracias por volverme a invitar. Y sí, vamos a platicar. Esta es tu casa, Ale, siempre, siempre. Así cada que te vayas... Ya me siento en casa. Sí, cada que te vayas a tomar talleres, te voy a estar diciendo, dale, ven a compartirnos, ven a compartirnos. Eres un canal para nosotros hacia la información. Oye, Ale, platícame de esta experiencia, no sé si llamarle taller o curso, esto que viviste en Cancún. Platícanos un poquito para quien no sabe quién es Joe Dispenza, quién es Joe Dispenza y por qué ha revolucionado tanto la manera en la que vemos la vida y en la que nos movemos, incluso espiritualmente. Totalmente. Pues bueno, para las personas que no saben quién es Joe Dispenza, Joe Dispenza es un doctor estadounidense. Él es quiropráctico, medicina, quiropráctico, y estuvo mucho... Tiene una historia muy interesante, porque desde muy joven abrió un consultorio en San Diego, si no me equivoco. Y ahí estuvo trabajando desde muy jovencito. Y la verdad no me acuerdo bien la edad exacta, pero 23 años, algo así, tuvo un accidente muy fuerte. Lo atropellaron. ¿Algo le pasó? Sí, creo que lo atropellaron. Y le pasó algo terrible en toda la columna vertebral, ¿no? Entonces le dijeron, no vas a volver a caminar en tu vida, no te vas a poder mover de la cama, ya sabes, todas estas cosas. Tienes que... Tu única alternativa es hacerte esta operación, porque si no, de verdad, no hay manera que tú salgas de esta, ¿no? Entonces, él, ya habiendo como investigado un poco de toda esta relación mente-cuerpo, dice, ¿sabes qué? No me late. Quiero empezar a experimentar y como a vivir en carne propia lo que realmente es esto que podemos hacer nosotros con el cuerpo humano de la relación mente-cuerpo. No me voy a operar. Y su caso de éxito es que, literalmente, él se sanó por medio de la meditación, la programación, la visualización, todo esto que vamos a hablar hoy. Y, pues, bueno, obviamente después de sanarse empezó a investigar como más a fondo el concepto. Y una de las cosas que a mí más me impresionó ahorita después de ir llegando a Cancún es que cuando lo ves a él, ¿no? Lo ves hablando y lo ves platicando de todos los experimentos, todas las investigaciones que han hecho, él está también muy sorprendido, ¿no? Yo me acuerdo que hace muchos años que también leía mucho de él. Él, como buen doctor, estructurado y apegado a la ciencia, no me acuerdo en dónde vi o leí esto, pero él decía, es que a mí me da mucho miedo. Como ser la burla o el hazme reír de la comunidad científica, la comunidad médica, ¿no? Porque, obviamente, muchas veces cuando a la comunidad médica, a todas estas personas les dices, es que hay una manera diferente de sanar, hay una manera diferente de curar, pues, obviamente, es una barrera. Y es como, no, 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 tú te estás yendo al tema de la brujería, te estás yendo al tema de todo lo esotérico, ya sabes. Y creo que uno de los éxitos más increíbles que ha tenido Joe Dispenza es el poder cuantificar y comprobar de manera científica lo que muchas personas llaman espiritualidad. Yo a él lo veo, sí lo veo como una persona espiritual, claro, pero más que espiritual, la verdad, lo veo como una persona más científica. Esa fue la percepción que a mí me dio estando en el taller. Eso a mí me encanta, Ale, me encanta que lo menciones, porque te lo dije yo ahorita antes de empezar a grabar. Yo vengo hoy casi que de, justo de abogada de la comunidad médica. O sea, a mí la verdad es que me resulta muy atractivo este tema de que todo esté cuantificado, porque ahorita te externaba algunas de mis dudas, y entonces como que ya profundizaremos más con respecto a este tema de la manifestación y la visualización, pero a mí me cuesta trabajo como entender este nuevo concepto mal comprendido, fíjate, ahorita que lo digo, lo estoy como, estoy cayendo a cuenta. Este concepto a veces que mal entendemos con respecto a la visualización y a la manifestación, en donde yo digo, ahora resulta que todos somos Dios. O sea, ahora resulta que mis chicharrones truenan y basta con que yo lo manifieste para que en este plano físico se vea reflejado en ser una realidad. A mí no me termina como de hacer sentido eso, e insisto, estoy segura de que es una mala comprensión mía con respecto a esto, pero es por eso que quería que vinieras y quiero que me expliques con peras y manzanas cómo funciona este tema de la manifestación y qué hay también alrededor de la manifestación. Es decir, qué aprendizajes hay, qué evolución hay, porque estoy segura de que tú, Ale Acosta, no eras la misma y vaya que estás trabajada, eres psicóloga, tienes muchísimo conocimiento, tanto práctico como una vida espiritual muy linda y que yo admiro mucho, pero estoy segura de que la persona que llegó a este curso era completamente distinta a la persona que se fue. Entonces, ¿qué transformaciones, qué sucede en el cuerpo, en la psique, en el alma, en todos lados, cuando una persona se empieza a adentrar a esto? Y desmiénteme la idea, por favor, Ale, de que visualizar y manifestar es creerme como en un control absoluto de esta realidad. Platícame un poco de esto. Me encanta, me encanta esto que dices como de y ahora resulta que todos somos Dios, ¿no? Hay una analogía que a mí me fascina. Uno, si nos vamos como a la parte de religión que le hemos escuchado toda la vida, toda la vida hemos escuchado que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Siempre, la Biblia nos dice eso, ¿no? Como estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero yo soy yo y allá está Dios, pero estoy hecho a su imagen y semejanza. Ok, esa por un lado. Por otra parte, esta analogía que me encanta, que dice que una gota, si tú agarras una gota del mar, tiene exactamente la misma composición química que tiene el mar entero. Bueno, entonces, si yo estoy ahorita como con este concepto de y llámale Dios, llámale universo, llámale una entidad superior, llámale como quieras, algo con un poder infinito, con un poder ilimitado, con este poder de creación, ¿no? Si yo tengo, estoy hecha imagen y semejanza de esta, de este absoluto, y de divinidad, y de este todo, es porque yo también tengo esta composición química exactamente igual y con la capacidad de crear que esta entidad, ¿no? Yo ahí, la verdad es que no lo llamaría control absoluto, más bien, sí como el decir, y esto creo que fue una de las cosas que más me quedó, me quedó del curso, del taller, este, el decir, ¿cómo sí tengo la capacidad de crear la vida que yo quiero? Sí la tengo. Y también como quitarme esta creencia limitante de decir, no puedo, no soy suficiente, tengo que sufrir, me tiene que ir mal, no, 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 tengo la capacidad de crear y me siento merecedora de crear de verdad la vida que quiero que siempre he soñado, sin decir, soy más, soy menos, es mejor, es peor, simplemente es mi manera de vivirla. Y tú tienes una manera de vivirla, yo tengo otra manera de vivirla, tú tienes una manera de crearla, yo tengo otra manera de crearla, sin poner jerarquías, pero sí, yo ahí sí te digo, sí tenemos la capacidad para crear a la imagen y semejanza de Dios. Me encantó, oye, a ver, sigo yo con estos, con estos cuestionamientos, voy a empezar con un tema que parece que no tiene nada que ver, pero lo voy a ir aterrizando, algo que he aprendido, tú sabes bien que llevo yo varios años sin hacer dietas, ¿no? Después de atravesar un trastorno de conducta alimentaria y algo que aprendí es que la cultura de las dietas tiende a culpar el éxito o fracaso de la misma en el paciente, o sea, si no bajaste de peso es porque te falta fuerza de voluntad, ¿no? Quiero entender cómo estas corrientes de manifestación son distintas a eso, es decir, si yo estoy visualizando y manifestando y tú también y a ti, tú lo alcanzas a ver de manera tangible esto que tanto soñaste y yo no, ¿la falla está en mí o por qué a veces sí funciona y a veces no? Sí, me encanta, me encanta esa pregunta y te voy a decir algo, yo antes de ir al taller, la verdad es que, a ver, el haber ido al taller fue todo un viaje para mí, ¿no? Yo este taller iba a ir porque iba a ir con mi mamá, ¿no? Entonces, el taller, para mí el taller iba enfocado a mi mamá y yo voy por mi mamá y vamos a ver, ya sabes, como, como, este, qué vamos a hacer. Mi mamá fallece un mes antes del taller, entonces a mí me cambió el chip completamente. Perdón la pausa, pero la amamos y le dedicamos este episodio al cielo. Con todo el corazón. Con todo el corazón. Entonces, yo llego al taller y digo, híjole, ¿y ahora qué? Ya sabes, o sea, yo venía con un, yo venía con una idea de lo que quería lograr, de lo que quería manifestar, de lo que quería, ya sabes, todo esto. Que era un tema de la salud. Que era un tema de salud y ahora mi mamá ya no está, me toca ir sola que una amiga, Fermena, muchas gracias por acompañarme, Fermena me dijo, yo te acompaño, vamos, este, otra amiga iba a ir, entonces, bueno, al final acabé yendo con amigas, pero yo decía, ¿y ahora qué voy? ¿no? O sea, ¿y ahora qué voy? Y la gente me decía, es que tienes que tener súper claro qué quieres manifestar, porque ahí se te va a cumplir, entonces, ya sabes, de que haz una lista y yo presionadísima, de que, ok, a ver, ya sabes, como que si ya estoy yendo hasta allá, pagando tanto dinero por ir al taller, súper difícil conseguir el boleto, ya sabes, como que todo esto tengo que tener algo, ya sabes, de que tengo que tener algo para poder manifestar. La verdad es que fueron días tan difíciles que lo último que pensé en mi cabeza fue eso, ¿no? Llegué al taller sin saber qué quería de mi vida, sin tener idea qué iba a manifestar, ya sabes, como que dije, pues si aquí lo encuentro, pues bien, y si no, pues ya ni modo, ¿no? Y una de las cosas que más me sorprendió al estar en el taller y estar meditando era que la manera que me sentía al estar ahí y al estar meditando, te lo juro, Sofí, que mientras meditaba yo decía habrá mucha vida para manifestar lo que tenga que manifestar. Este sentimiento, por favor, que nadie me lo quite y creo que ahí es en donde la manifestación de lo que queremos lograr es muy paradójico y se puede escuchar como que no tiene sentido, pero en el momento en el que sentimos que ya no necesitamos nada es cuando en realidad empiezan a llegar las cosas. Me encantó, me encantó y esa sensación de la que hablas de esta presión con la que te sentías que tenías que estar como haciendo la lista y tal, yo creo que nos abrumó a muchas y a muchos a finales del año pasado porque, ay, es que el primero de enero la energía de visualizar y si no lo haces, si no tienes tu lista con tus propósitos y tal y entonces, qué lindo justo como esta austeridad de deseos de la que hablas porque justo antes de empezar a grabar yo platicaba con Ale y yo le decía de pronto me da la sensación de que estas nuevas corrientes espirituales o científicas o como sea, ¿no? Se vuelven como a convertir en una especie de religión, ¿no? Como de opio para el pueblo como se decía en donde es exclusiva para ciertas élites, ¿no? Porque quién va a este taller de manifestación pues quién tiene para pagar el boleto, ¿no? Y qué pasa con la mayoría de la gente que no tiene esta capacidad económica de disfrutar de estos conocimientos, pues entonces, ¿qué pasa? Pero entonces, qué lindo, Ale, entender y entonces empezar justo a desmitificar estas cosas en donde no tienen nada que ver o sea, como el core o la teoría o el corazón de la corriente no tiene nada que ver con un deseo capitalista, sino con un deseo de paz, de sensación, de sensación y de sentimiento, de emoción. Esa también fue uno de los aprendizajes más fuertes que tuve en este taller. Ya lo había escuchado muchas veces, pero como el vivirlo en carne propia creo que fue súper diferente, entendí muchísimo la manera en la que realmente nosotros somos imán, ¿no? Porque luego muchísimas veces la gente te dice es que ya apunté en mi vision board que quiero, ya repetí las afirmaciones 53 veces, ya puse, ya sabes de qué, ya puse la velita, pero nada se me ha cumplido y ¿por qué pasa esto? Porque solamente lo estamos haciendo desde el cerebro, desde la cabeza y lo que realmente atrae a tu vida lo que quieres es la emoción, es el corazón y entonces aquí vuelve a ser la paradoja, como ya estoy sintiendo la emoción de que lo tengo, como ya estoy en plenitud, como ya estoy en paz, de verdad, y a mí me pasó todo el taller que yo decía qué rico, de verdad, no me quiero mover de aquí, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo, pero no desde la cabeza de ya lo tengo y ya estoy segura que va a llegar, no, desde el sentimiento y esto tiene una explicación científica, ¿no? Cuéntame. Nuestros pensamientos son el lenguaje del cerebro, ¿no? Y nuestras emociones son el lenguaje del corazón. Nosotros, para realmente crear este campo electromagnético y ser un imán a lo que atraemos, el imán, como cualquier imán, tiene un positivo y un negativo, ya sabes, como que esta cosa que hace que seas imán y eso es lo que genera, el campo electromagnético se da entre los pensamientos que es eléctrico y el corazón que es magnético. Entonces, cuando tú juntas, y esto es algo que dice muchísimo Joe Dispenza, es súper importante, cuando yo quiero, tengo un objetivo y quiero lograr algo, yo tengo que tener una intención clara y una emoción elevada. pero yo descubrí que el secreto de la manifestación y el secreto de que de verdad las cosas puedan llegar a ti está en la emoción elevada. La emoción elevada hace literalmente milagros. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo empiezo a tener una emoción elevada, que también esto es algo de lo que habla muchísimo Joe Dispenza, mis células empiezan a reaccionar químicamente, hormonalmente, de manera diferente. Entonces, mi cuerpo, literalmente, fisiológicamente, empieza a cambiar. Y entonces, justamente yo también ahorita estoy leyendo un libro de Joe Dispenza y dice que muchas veces entramos como en este bucle de un pensamiento genera una emoción. Y esa emoción genera un pensamiento. Y entonces empieza a ser este círculo que ya no sabes en dónde empieza y en dónde termina. Ya no sabes si tu emoción está generando el pensamiento o el pensamiento o la emoción en todas estas cosas. Esto lo que hace es que saber que yo transformando mis pensamientos puedo transformar mis emociones. Transformando mis emociones puedo transformar mis acciones. Y transformando mis acciones puedo transformar literalmente todo mi cuerpo fisiológicamente y este también es un concepto muy importante del que habla Joe Dispenza que es el decir para yo tener resultados diferentes yo no puedo ser la misma persona queriendo algo diferente. Si yo quiero algo diferente tengo que ser una persona diferente. Y cómo soy una persona diferente transformándome desde mi biología. Qué lindo. O sea, me estás diciendo que con un pensamiento que provoque una emoción sostenida y fuerte puedo transformar mi biología. Totalmente. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo literalmente nuestro cuerpo es una máquina. Perdón que te interrumpa pero es que justo lo que estoy pensando es eso porque no es que sea yo ni quiero mostrarme así porque no es verdad no soy como escéptica de esto lo hago y lo practico todos los días pero había hueco ¿sabes? O sea que no me terminaban de quedar claros en lo que no definitivamente no hay un hueco es en esta transformación biológica porque uno más uno son dos y esto es parte de lo que me encanta de la corriente y de las enseñanzas del doctor Joe Dispenza y de lo que tú platicas ahorita que es que uno más uno son dos o sea no importa si tú quieres hacer tres son dos claro no y a ver yo la verdad yo soy fiel creyente de todas estas cosas a mí me encanta pero en mi familia son súper escépticos o sea Carla mi hermana mi papá son de que ya sabes de que a ver a mí explícamelo así explícamelo y dímelo cómo y me encanta tener personas así en mi vida porque yo a mí todo lo que me digas yo te digo obviamente sí yo lo siento en mi corazón entonces sí es verdad ya sabes pero me encanta tener estas personas mucho más racionales mucho más objetivas en mi vida porque al mismo tiempo el estar el saber cómo funciona este también es una parte muy importante el saber cómo funciona lo que estás haciendo hace mucho o sea el saber el cómo hace mucho más fácil que llegues a tu meta y esto nos enseñaban muchos porque en el taller además de que es muchísima meditación son horas y horas de meditación yo creo que meditamos unas seis horas al día también es muchísima teoría de investigaciones científicas ¿no? y literalmente te ponen gráficas te ponen estudios de sangre este ¿cómo se llaman estas cosas del cerebro? de tomografías y resonancias resonancias electromagnéticas y ya sabes todas estas cosas y te lo cuantifican ¿no? así estaba el sujeto cuando ya sabes de que prueba sin nada y así está el sujeto cuando ya sabe qué está pasando en su cuerpo cómo hacerlo qué reacciones está teniendo y está siendo muy comprobado que entre más sepas o sea más información tengas el resultado es mucho es mucho más rápido y mucho más palpable porque por ejemplo él cuando se curó de de este de la columna vertebral él decía yo practicaba y veía cada parte de mi columna con nombre con imagen sabiendo qué proteína qué proteína genera cómo se llama el nombre de la proteína cómo se ve la proteína entonces entre más nuestro cuerpo es tan sabio que entre más información tenga como que la vas captando mucho más rápido y la transformación se vuelve se vuelve mucho más pues sí mucho más mucho más real más real más rápida y entonces sí o sea me encanta a mí me encanta el término justo de co-creadores porque entonces quita de mi limitada este cabeza y de mi limitado pensamiento esta idea de ok todos somos Dios que te decía hace ratito como y la migra a esta co-creación a este decir tú también eres autor de tu vida y de lo que sucede en tu cuerpo y qué padre entenderlo como un proceso que tiene que ver con el pensamiento también y con la información no que lejos de de tenerte desinformando desinformado y confiando en lo que dice tu corazón es como aquí está la información eso me resulta valiosísimo para una transformación como dices tú real y de verdad está impresionante porque el tema de la biología y del cuerpo él dice de verdad hemos repetido los mismos pensamientos las mismas creencias y las mismas emociones por tantos años de nuestra vida que nuestro cuerpo ya los hace de manera automática y entonces el cuerpo se convierte en la mente y esto esto que tú me decías del tema de somos co-creadores claro que somos co-creadores y esto también nos da esta perspectiva de de dejar de hacernos víctimas ¿no? de pobre también justamente ahorita estoy leyendo mucha la parte de la epigenética ¿no? pobreza de mí es que justo me tocó estos genes es que justo me tocó esta familia es que justo me tocó esta ya sabes ta 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 entonces lo repito lo siento lo repito lo siento que mi biología ya está programadísima y creo que ahí es donde está el verdadero reto por eso por eso hago como tanto hincapié en el tema de la emoción porque de verdad la emoción en nuestro cuerpo es tan fuerte que sobre sobrellevar y ser más fuerte que esa emoción creo que ahí es donde está el éxito y de manera colectiva también ¿no Ale? de pronto me doy cuenta leí la semana pasada un libro que se llama Doña Huevote es que este tengo opiniones encontradas la verdad lo voy a decir aquí me pareció bastante básico pero está lindo o sea tiene cosas este que vale la pena rescatar entre ellas el primer párrafo en donde habla de estas emociones colectivas y de cómo pues somos como una especie de dominó también en donde lo que yo siento de cierta manera digo tiene que ver con la teoría de Jung del inconsciente y tal pero cómo termina por resonar de pronto dices me siento de determinada manera y volteas a ver un poco el mundo y te das cuenta que es también un poco como colectivo ¿no? y yo antes de que entráramos a grabar te decía cómo hacemos y creo que ya lo dije aquí grabando no sé pero cómo hacemos para que estas corrientes permeen a todos los niveles socioeconómicos que no se quede en un tema de ciertas élites y entonces me pongo a pensar y digo claro pero pues tiene que empezar por alguien o sea justo tiene que empezar por una persona cambiando su biología totalmente y creo que esa es la mejor manera de poder impactar en el mundo cambiar primero yo y a mí el tema de poder ayudar por medio de inspiración me parece increíble porque empiezas a ayudar demostrando que es posible en el tema de la co-creación creo que también por eso han sido tan exitosos los talleres de Yudis Pensá porque las personas que están ahí en ese salón en este lugar todos entran en una misma frecuencia en una misma sintonía y también te pone muchísimos estudios de cómo mide el campo electromagnético de lugar antes durante durante el taller después del taller todo literalmente está impresionante porque todo lo tiene como buen doctor estructurado lo tiene cuantificado y lo tiene medido ¿no? pero una de las de las cosas que me parecen más increíbles de la co-creación es el sentido que nosotros le podemos dar a esta co-creación ¿no? si todos vamos como por ejemplo a este tipo de lugares con una intención aunque cada quien tenga su intención particular tenemos una intención colectiva ¿no? y al mismo tiempo tenemos todos estamos viviendo por medio de la meditación estas emociones elevadas obviamente el tema de co-crear entre todos se hace mucho más fuerte y entonces la energía es mucho más poderosa si quieres decirlo así es a lo que coloquialmente se le llama la buena vibra ándale así sí literalmente me choca el término pero a mí también o sea científicamente es un poco de eso de verdad no sabes o sea yo en Cancún decía es que nunca me quiero ir de este lugar porque haz de cuenta pues meditas y tienes breaks ¿no? tienes breaks para comer para ir y venir de verdad Sofí o sea y me incluyo toda la gente estaba feliz parecían marihuanos todo el mundo se hace cuenta que estaba high ya sabes todo el mundo sonreía todo el mundo se abrazaba o sea si alguien hubiera llegado externo hubiera dicho wey ¿qué les metieron? ya sabes ya sabes de que ¿qué les dieron? de verdad toda la gente te saludaba te abrazaba todo el mundo bailaba de verdad yo decía es que este es mi happy place ya sabes o sea todo el mundo ¿por qué? porque todos estábamos con una intención clara y manteniendo emociones elevadas y perdón que hago muchísimo hincapié en el tema de las emociones pero creo que es algo que como que últimamente lo he traído muchísimo en mente digo claro es que el overcome ¿cómo se dice? como si overcome yourself es como superarte como superarte a ti misma también es está muy cañón el superar tus emociones justo me pasó vengo llegando de viaje y venía en un vuelo larguísimo ¿no? el vuelo duraba el vuelo duró 14 horas a la mitad del vuelo hubo una turbulencia horrible horrible este a mí no me dan miedo los aviones me dan igual las turbulencias no sé por qué esa turbulencia de verdad me sacó de mi centro de mi centro me asusté horrible y de verdad estaba yo ahí sentada en el avión diciendo wey me voy a morir sentía perfecto mi corazón ya sabes de que latiendo impresionantemente yo decía estoy segura que el cortisol ahorita está en todo mi cuerpo ya sabes de que así yo me sentía la pase pésimo en la turbulencia ¿no? se acaba la turbulencia que no sé ha de haber durado máximo 5 minutos y sofi durante las siguientes 7 horas yo seguía sintiéndome fatal y entonces yo decía a ver Ale no puede ser o sea no puede ser la turbulencia ya pasó no sé qué entonces durante 7 horas que no me pude mover y que estaba ahí sentada en el mismo asiento en el mismo avión me puse literalmente lo escribí o sea saqué mi teléfono y me puse escribir y yo decía ahí me cayó un 20 a ver si lo puedo a ver si lo puedo explicar aquí nosotros nos condicionamos cuando nos pasa algo que genera una emoción muy fuerte entonces para que yo me programe o me condicione necesito de un estímulo y de una emoción positivo o negativo cualquier estímulo que me cause cualquier emoción entonces por ejemplo vamos a poner el ejemplo de la turbulencia mi estímulo fue la turbulencia mi emoción fue negativa fue de miedo fue de taquicardia fue de todas estas cosas entonces ahí yo ya en ese momento mis células mandaron algún mensaje mis hormonas estaban de cierta manera químicamente eléctricamente físicamente hormonalmente yo estaba en un estado de alerta entonces ahí ya estoy ya es un programa pasaron 7 horas de vuelo las cuales yo pasé fatal cada que se movía poquito el avión yo volvía a tener ya sabes estímulo turbulencia yo volvía a tener esta emoción de miedo esta emoción negativa esta emoción esta emoción de taquicardia entonces mientras yo iba en el avión yo me empecé a preguntar decía a ver Ale ¿cuántas veces en tu vida vas teniendo pequeños estímulos que te causan una emoción que no te gustó como dicen mala conocida exacto que no te gustó en el pasado y entonces empiezas a desarrollar un chorro de procesos de algo que ya ni siquiera que ya pasó y ya no volvió a pasar que fuerte que fuerte y entonces es para yo realmente saltar y superar a ese a ese condicionamiento y a esa programación es en la emoción o sea hay que ir a terapia porque te voy a decir algo o sea suena si suena obviamente pues digo ahorita estamos las dos aquí muy tranquilitas con nuestra tacita de té pasándola fabuloso pues nuestras emociones están bastante estables nuestro cortisol nuestras hormonas tal pero cuando estás en la emoción hijo le parece un huracán sin salida de verdad o sea cuando estás en un enojo o cuando estás en una en una tristeza profunda o en un resentimiento o en un en está bien complicado salir o sea digo lo digo porque justo en el episodio anterior que grabé hoy mismo hablaba yo de que me considero una persona que siente muy intensamente todo no entonces para mí salirme de una emoción es un reto o sea toda esta teoría de la que tú me hablas creo que más o menos la tengo clara pero si solo a través de un acompañamiento terapéutico he logrado yo como que hacerme de estas herramientas para poder salir o poder identificar un poquito antes de que llegue lo que va a provocar y entonces tener ya como mis espacios seguros a donde ir o sea pero si ha sido como porque como dices tú son años de aprendizaje de determinadas emociones o sea y mira voy a compartir algo aquí ya muy íntimo querido diario no no te veas pero hoy 4 de enero pero justo me fui de vacaciones con con mis hermanas y mis papás ya somos todas adultas y de pronto había cosas que como que me yo vivo ya sola entonces es raro que convivamos por tanto tiempo todos claro y había emociones que si yo pudiera ponerle su nombre diría eran emociones infantiles o sea eran era una niña sintiendo o sea te voy a decir una estupidez pero de pronto sentía que mis hermanas me desjuntaban güey no mames tengo 31 años y mis hermanas van a pegándole a los 30 ya nadie me está desjuntando pero de pronto hay emociones malas conocidas que el cuerpo es como que recurre a eso reconoce sí reconoce y regresas ¿no? y es muy fácil regresar porque es conocido y entonces si en algún momento de tu infancia sentiste que alguien no te juntaba cualquier estímulo chiquitito que sea que se voltearon que no sé qué es vuelvo a recordar esta emoción y me es conocido y entonces el cuerpo y al cerebro no le gusta el cambio al cuerpo y al cerebro les gusta lo conocido y entonces es bien fácil quedarme igual el reto es ahora enseñarle a mi cuerpo y a mi cerebro emociones diferentes emociones elevadas tengo una pregunta justo como buscando digo que no se quede todo en la teoría se puede esa es pregunta insisto se puede a través de la meditación transformar estas emociones totalmente estos patrones emocionales y justo eso iba creo que obviamente terapia canasta básica pero la práctica de la meditación es esencial porque regresando al ejemplo de la turbulencia yo decía yo estaba ya sabes de que en el avión pero yo sentía que al vuelo todavía le faltaban siete horas yo la estaba pasando fatal y yo decía que hago que hago a ver respira ya sabes respira y yo intentaba todo lo que yo sabía hacer en ese momento y de verdad no sabes lo que me costaba salir de la emoción del miedo y Joe Dispenza lo dice mucho en el momento en el que tú te sientes en riesgo que te va a atacar un león que estás en un avión que se puede caer que lo que sea tal vez no es el mejor lugar como para como para decir a ver me voy a sentar aquí y me voy a ¿por qué? porque tu cuerpo por supervivencia empieza está en lucha huida empieza a mandar toda la energía a las piernas a los brazos ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que reaccionar? todas estas cosas ¿no? que ahí yo venía en el avión pensando Joe Dispenza tienes que hacer algo para los aviones los aviones y las emergencias tiene que haber algo pero bueno se supone que no es no es el lugar porque tu cuerpo por mecanismo de defensa de supervivencia está en como estimulado estimulado y en adrenalina para reaccionar ¿no? pero ¿qué es lo que sí podemos hacer? como te decía hace ratito acostumbrar a mi cuerpo a otras emociones diferentes ¿para qué? para que en el momento en el que me encuentre atrapada en una emoción antigua mi cuerpo también ya tenga memoria de una emoción positiva ¿no? ¿cómo logramos esto? la verdad es que es a través de la práctica de la meditación y a mí lo he escuchado muchísimas veces en mi vida yo no sé meditar a mí no se me da meditar yo no puedo meditar de verdad lo he escuchado a ver a mí no sé por qué pero a mí me encanta meditar desde que estoy chiquita y es algo que he intentado muchos tipos de meditación y justo a eso quería llegar perdón que te interrumpa pero dime si vamos como en ese rumbo las dos quería llegar yo a una parte en donde me explique si hay reglas o sea si hay reglas para meditar o sea ¿qué es saber meditar? sí no hay reglas porque en realidad hay muchísimos tipos de meditación yo diría como encuentra el que más se adapte a ti ¿no? por ejemplo yo una meditación que disfruto muchísimo y que creo que a mí me ayudó mucho en algún momento de mi vida cuando estuve en la India en Osho Osho sus meditaciones son dinámicas entonces es todo pero volvemos a lo mismo al final es por medio del cuerpo que es lo que ya sabes como que esta máquina que se convierte en la mente que ahora tiene el control por medio del cuerpo empieza a sacar como emociones a sacar patrones ¿no? enfocándonos en las meditaciones de Jodie a mí me parecen meditaciones la verdad muy prácticas me parecen meditaciones para cualquier persona aunque sea una persona que nunca haya meditado en su vida porque son meditaciones muy guiadas entonces te va diciendo exactamente qué tienes que hacer qué tienes que sentir qué tienes que visualizar ya sabes que tienes todo pero me encanta que él dice como que es como que es esta persona que dice a mí no me vengas con un no puedo meditar no sé meditar no, no, no tú te sientas y pones incómodo a tu cuerpo porque sí se va a sentir incómodo porque no es algo conocido porque lo estás cambiando porque lo estás retando y lo sientas ahí y no lo paras hasta que termines tu meditación y me encanta porque él te dice que tú te digas a ti mismo literal de que como si fueras un perro ya sabes de que stay 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 así entonces a mí eso me ha ayudado muchísimo porque a ver sus meditaciones son largas o sea sí puede haber meditaciones de 40 30 minutos 40 minutos pero tiene meditaciones de 2 horas ¿sabes? en el retiro nos aventamos una meditación de 5 horas o sea sí son meditaciones largas pero si tú te sientas ahí y dices no me voy a parar de aquí hasta que se acabe la meditación así me empiece a dar sueño así me empiece a todos los pendientes a venir a mi cabeza así mi cuerpo me diga levántate ¿por qué estás haciendo esto? esto no tiene sentido tienes hambre qué incómodo porque yo no voy a dejar que el cuerpo dirija la mente la mente es la que dirige al cuerpo y a mí me ayuda muchísimo lo de stay o sea yo me siento y cuando me quiero parar yo me digo a mí misma Ale stay ¿sabes? o sea de que quédate ahí y no te pares al principio es muy incómodo y conforme vas agarrando práctica empiezas a tener unas experiencias increíblemente irreales ¿qué es lo que queremos hacer? uno programar biológicamente a mi cuerpo a sentir emociones diferentes dos a conectar con una frecuencia vibratoria mucho más alta que ese también es otro tema todo tiene todo tiene frecuencias todo tiene una cierta frecuencia vibratoria la materia es la que más densa lo tiene entre más elevada sea la emoción tu frecuencia vibratoria se va haciendo más rápida y entre más rápida y más elevada sea tu frecuencia vibratoria más capacidad tienes para crear y tres es conectar con lo desconocido y conectar con el vacío eso me encantó Ale esto que dijiste de conectar con lo desconocido porque hay una como un pensamiento que a mí me encanta que dice que no has conocido a toda la gente a la que vas a amar y me encantaría agregar que no has sentido todas las emociones que vas a poder sentir no las hemos sentido porque en realidad pues como llevamos ya cuarenta minutos platicándolo hemos sido un patrón repetitivo por tanto tiempo que qué lindo aprovechar el vacío para dejar entrar estas nuevas emociones totalmente y si como dices hemos sido la misma persona y también es algo que dice mucho Joe Dispenza si yo sigo siendo la misma persona que soy hoy en realidad mi futuro es súper predecible ¿por qué? porque mi pasado haz de cuenta que mi futuro va a ser un copy paste de mi pasado porque yo sigo siendo la misma persona y él dice el único lugar y momento que tenemos para transformar eso es en el momento presente wow y el tema de no he sentido las emociones o las personas que a mí también creo que fue una de las cosas que me impactó muchísimo del retiro él lo llama como the unknown como lo desconocido ¿no? y a mí mi cerebro como que todavía lo está procesando porque no sé yo digo a ver yo tengo esta meta o quiero esto y automáticamente mi cerebro empieza a pensar en muchísimas posibilidades de cómo lograrlo y hay una parte de mí que dice Ale es que lo tienes que soltar a lo desconocido porque lo desconocido es desconocido güey o sea como que esta parte de lo desconocido de verdad no tienes idea cómo va a llegar a mí me emociona muchísimo o sea porque digo todavía hay millones de posibilidades las cuales mi cerebro no concibe pero estoy segura que están ahí afuera qué lindo me encantó justo platicaba con una persona que quiero mucho que estuvo como pidiendo o estuvo como deseando mucho un desarrollo profesional ¿no? estaba aquí en León y le buscaba por un lado y le buscaba por otro y estaba como ansiando desarrollo profesional y entonces le llega una oportunidad laboral en otra ciudad ok y fue como shock o sea fue parálisis como güey pero mi mamá pero mi pero espérate no sabía o sea no sabíamos cómo iba a llegar llegó así aviéntate a lo desconocido claro así lo manifestaste y lo visualizaste y luego muchas veces también pienso que estamos manifestando sin saber que lo estamos haciendo ¿no? totalmente en la inconsciencia de las emociones totalmente oye Ale para ir cerrando este vas a dar un taller tú de manifestación háblame un poquito como paso uno paso dos que vamos a aprender en el taller justo mi taller este se llama Crea tu futuro y lo que hace es que esta es también otra técnica y otra teoría que desarrolló Joe Dispensa que es un mind movie ok un mind movie literalmente en español es una película mental y es como si yo lo explico como si fuera un vision board en movimiento tiene muchísima explicación científica por detrás el por qué es el movimiento cómo funciona nuestro cerebro nuestra mente analítica la subconsciente todas estas cosas pero lo que queremos es con el fin de programar a nuestro cerebro de programar a nuestro cerebro a vivir emociones elevadas a vivir emociones conscientes ¿por qué? porque en el momento en el que yo empiezo a programar a mi cerebro automáticamente programa a mi cuerpo y entonces esto a mí me llama muchísimo la atención cuando llegan las cosas yo estoy en la misma sintonía para recibirlas o para reconocerlas porque luego muchísimas veces estamos tan condicionadas y programadas a una versión mía del pasado que el mundo las personas el universo Dios como le quieras llamar te empieza a mandar y a mandar y a mandar pero tú en esta programación de verdad es como si no puedes verlo entonces es empezar a programar a mi cerebro y a mi cuerpo para estar en la misma sintonía literalmente en la misma vibración que todas estas cosas que yo quiero para poderles hacer match y realmente poderlas vivir es un taller la verdad es que lo di el año pasado para empezar el 2023 me encantaba recibir mensajes durante el año de verdad sí varia gente muchas personas me hablaron y me dijeron Ale de verdad impresionante lo que no voy a decir su nombre pero una niña me habló y me dijo Ale el sueño que tenía de trabajar en un lugar específico lo puse en mi Mind Movie literalmente hoy estoy trabajando en ese lugar con el uniforme que puse en el video ya sabes de que en el lugar específico y así me hablaban muchísimas personas de estoy viendo mi Mind Movie y pude lograr esto ya sabes se logró esto es una técnica la verdad muy sencilla ¿por qué? porque es mucha teoría es mucha teoría porque es el entender cómo y entonces ya es una técnica muy sencilla hacemos te platico como toda la teoría que tienes que saber te platico la práctica cómo tienes que hacer tu Mind Movie cuándo lo tienes que ver cómo lo tienes que cómo lo tienes que desarrollar y el chiste es empezar a programar a nuestro cuerpo a una nueva personalidad me encanta Ale me encanta qué padre cómo puede la gente ponerse en contacto contigo para conocer más del taller en Instagram podemos por aquí poner ponemos mi Instagram arroba leacosta guión bajo guión bajo guión bajo y va a haber diferentes voy a tener dos modalidades uno si lo quieres ver pregrabado te lo mando y lo puedes ver cuando tú quieras y dos lo podemos hacer en vivo entonces qué padre bueno creo que en esta ocasión platicamos de este taller que viviste con Joe Dispenza al final creo que has vivido muchísimos entre que viviste en la India que eres casi semióloga o ya semióloga casi semióloga que eres psicóloga creo que tus conocimientos son extensísimos pero a propósito del año nuevo y de pues todas estas preguntas que yo tenía con respecto a manifestar insisto lo hago todo el tiempo pero había una parte de mí que es como ay no esto 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 entonces te agradezco mucho que con toda tu sabiduría y tu conocimiento y tu paciencia me hayas contestado estas inquietudes que tenía como te lo dije la vez pasada sé que no va a ser la última vez que estés aquí y no sé si quieras agregar algo Ale nada muchas gracias te quiero mucho amo tener estas pláticas y amo justo como tú decías como estas preguntas y no debatir en tema de no estoy de acuerdo sino debatir en tema de cómo realmente podemos llegar a la profundidad y a la realidad de todas las técnicas todas las herramientas y todas las prácticas que vamos aprendiendo y que vamos llevando a cabo entonces muchas gracias de verdad Sofí por el espacio por platicar y yo también estoy emocionada de regresar ya te contaré la próxima aventura gracias Ale y a todas las personas que nos vieron y nos escucharon muchas gracias espero que este sea el llamado para que nos atrevamos a manifestar la vida de nuestros sueños en mucha conciencia en mucho amor en mucho servicio al prójimo siempre lo digo parezco disco rayado pero es importante para mí aprovechar este espacio para decirlo claro que qué hermoso manifestar cosas hermosas para nuestra vida pero aún más hermoso manifestar y creer y querer cosas hermosas para todos entonces gracias por escucharnos por vernos y nos vemos en el siguiente episodio y nos vemos y nos vemos